Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Mi esposo padece de diabetes y podría quedarse ciego a causa de la enfermedad diabética del ojo. Para protegerme contra la ceguera, yo visito a mi oculista por lo menos una vez al año para hacerme un examen de los ojos con la pupila dilatada. El examen es simple y no causa dolor. La enfermedad diabética del ojo no siempre presenta síntomas. Si usted tiene diabetes, haga una cita hoy mismo para hacerse un examen con las pupilas dilatadas. Si esta enfermedad se descubre y se trata en una etapa temprana, se puede prevenir la ceguera. La buena visión permite disfrutar las cosas buenas que tiene la vida. Ojo con su visión, protéjase contra la ceguera. Oye, abre tus ojos, mírase arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. ¡Azuna!